¿Qué es la primera división? ¿Qué es la primera división? Que entendamos mucho mejor situaciones de juego para no ser tan endebles. Bueno, Juanan precisamente tenía cita ahora con el traumatólogo, ahora van a ver qué nos dicen, pero vamos, en principio no va a entrar en la invogatoria. José Ruiz ayer empezó a hacer trabajo más específico y yo creo que va a llegar un poco justo, pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mendiola tuvo una elongación el otro día en los isquios y no sabemos si va a poder llegar al encuentro y en principio lo demás ya creo que son golpes y tal, que espero que no vaya nada más y que puedan estar todos con el grupo. Hablabas de Mendiola, de que seguramente no pueda estar en este partido. Esta semana está entrenando Barbu, el profesor de filial, ¿cómo lo estás viendo? Bien, el chaval está, vamos, un chaval muy aplicado, muy disciplinado, con muchas ganas, bien, en ese sentido está cumpliendo muy bien, otra cosa luego en la competición, pero el chaval, vamos, muy bien, contento con su actitud. O sea, lo primero que tenemos, más que meter mano, lo que tenemos que hacer es evitar que nos la metan, entonces vamos a empezar a ser conscientes de que tenemos que mejorar muchos aspectos propios y en el sentido, pues como te decía, pues tenemos que, no tenemos que ser tan endebles a nivel defensivo, tenemos que ser mucho más contundentes en determinadas situaciones, tenemos que manejar mejor las segundas opciones, tenemos que ganar los más divididos, tenemos que ir un poquito más. Y luego, por supuesto, pues al final, sabemos que Ejan es un equipo al final que se ha ganado por derecho propio el respeto de todos, un equipo con jerarquía, un equipo precisamente de lo que estoy hablando, que tiene clara cuál es su identidad, su filosofía, que se le ve armado en todo momento, y bueno, es un equipo que al final pues tiene un juego versátil, trabaja situaciones de uno para uno, porque tiene jugadores con calidad, trabaja situaciones con mucho dos para dos, con pivot, con Brandi, la estrategia también es un equipo complicado, al final es un equipo, ya te digo, con bastantes posibilidades, un equipo que nos va a exigir lo mejor. Bueno, siempre al final, bueno, me han llamado a Ejan y me han dicho que no había ya, que estaba colgado el cartel de no hay billetes y al final pues yo me merece todos los respetos, siempre lo digo, es espectacular y en ese sentido pues creo que son dos aficiones ejemplares y en ese, pues a partir de ahí espero que sea una fiesta de fútbol, sale que por supuesto, rasquemos. El club no descansa, ya os lo digo, lo que pasa que no es tan nada fácil el mercado, es complicado, entonces la idea si traemos algo tiene que ser algo que nos aporte algo que no tenemos, algo que mejore, no podemos traer por traer, y es que lo digo sinceramente, es que no es nada fácil encontrar algo que tenga una adaptación rápida, porque al final te puedes ir al mercado brasileño, pero entre que vienen, papeleos, transfer, etc, etc, acabo la liga, por ejemplo, un ejemplo, entonces hay que buscar algo que realmente nos valga para allá y que entre dentro de las posibilidades del club y es complicado, entonces, pero bueno, ya te digo que estamos valorando todas las opciones y si viene algo será porque creemos que mejora, por supuesto, si no, por lo que estamos a muerte.